El salón de reuniones El salón de reuniones El salón del directorio El salón del directorio Paper knife is El abrecartas El abrecartas An A4 sheet of paper is El folio tamaño A4 El folio tamaño A4 Staple is La grapa La grapa Stapler or stapling gun is La grapadora La grapadora Paper clip is El clip El clip Spreadsheet is La hoja de cálculo La hoja de cálculo Inventory or stocktake is El inventario El inventario Accounts book is El libro de contabilidad El libro de contabilidad Typist is For a man El mecanógrafo El mecanógrafo And for a woman La mecanógrafa La mecanógrafa Reception Or front desk is La recepción La recepción La recepción Receptionist For a man For a man El recepcionista El recepcionista El recepcionista And for a woman La recepcionista La recepcionista Computer technician Is for a man El informático El informático And for a woman La informática La informática Business computer Is El ordenador De gestión El ordenador El ordenador De gestión Personal computer Is El ordenador Personal El ordenador Personal Mainframe Computer Is El ordenador Central El ordenador Central Server El servidor El servidor El servidor El servidor Computer file Is El fichero informático El fichero informático El fichero informático Los gráficos por ordenador Los gráficos por ordenador Los gráficos por ordenador Data file Data file Is El fichero de datos El fichero de datos El fichero de datos El fichero de datos Continuous fit paper El papel continuo El papel continuo El papel continuo Squared paper Is El papel cuadriculado El papel cuadriculado El papel cuadriculado Fountain pen Is La pluma estilográfica La pluma estilográfica Paperweight Is El pisapapeles El pisapapeles Document holder Is El portadocumentos El portadocumentos Pencil holder Is El portalápices Para escritorio El portalápices Para escritorio Propelling pencil Is El portaminas El portaminas Briefcase Briefcase El maletín El maletín Word processor Is El procesador De textos El procesador De textos Paperwork Is El trabajo administrativo 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 Gracias.